¿Qué es el factor climático? Ayudó mucho el factor climático, ayudó mucho también en prolijar un poquito la vuelta de ayer, que sabíamos que teníamos algunos sectores en los cuales perdíamos, como ser el 4, que perdíamos casi 3 décimas. Entonces, bueno, en prolijamos un poquito lo de ayer, mejoramos el sector ese último, agarramos un vientito y bueno, la vuelta salió redonda. Estábamos muy firmes desde el segundo entrenamiento para adelante y bueno, no nos desesperamos ayer cuando quedamos sexto, seguimos trabajando porque la verdad que está muy parejo el TN. Como te darás cuenta, el segundo tiempo está a 40 milésimas y la verdad que está todo muy ajustadito. Y bueno, no había que cometer errores, salimos, dimos una vuelta, sabíamos que más no teníamos, por eso no seguimos girando. Así que bueno, ahora ya tenemos que hacer estrategia de carrera. Hay que ver cómo estamos en el ritmo. Si tengo que resumirte todo a lo que voy, si se puede ganar, voy a ganar, pero en lo posible obviamente voy a sumar, porque quedan 6, 7 fechas en campeonato, y donde queda la mejor parte. Así que vamos a hacer todo lo posible para seguir prendidos en la lucha y llegar con chances a mi taño. Es un circuito donde se complica mantener la punta de la serie, teniendo en cuenta que la succión acá ayuda mucho. Totalmente. No sé hasta qué punto me va a beneficiar larga primero, sabiendo que tiene dos rectas muy largas, donde con la succión obviamente se superan los autos. Son carreras, me gusta correr las carreras, y voy con piloto de código. Comparto la serie con Juan Picoch. Y en el tercer lugar va Maxi Vestani. Vamos a hacerte lo posible, así que a ver qué es lo que pasa. Cuando fuimos a clasificar el día viernes, no fue del todo buena la clasificación, habíamos quedado en el puesto 13 a 6 décimas. Pero bueno, con la tranquilidad de saber que el auto funcionaba, tenía que nomás redondear la vuelta, hacer unos pequeños cambios, redondear la vuelta, y bueno, así lo hicimos hoy. Mejoramos, pegamos un salto, quedamos tercero a una décima, así que nada, contento, y bueno, ahora hay que esperar la serie. ¿Con el clima cambió bastante la tendencia del auto? Sí, más que nada, o sea, con respecto al viernes, estaba un poco más fresco y había viento. Pero bueno, fui en succión como para contrarrestar ese viento que había, y bueno, pude aprovechar también la condición de la pista fresca para hacer una buena vuelta.